Edición de fotos simplificada, transforma tus imágenes con ClipDrop.co. La edición de fotos solía ser una tarea reservada para expertos en diseño gráfico, pero con la llegada de herramientas como ClipDrop.co, cualquiera puede convertirse en un maestro de la edición de imágenes. Esta plataforma ha simplificado el proceso de edición de fotos, permitiéndote mejorar tus imágenes de manera rápida y fácil. Un enfoque innovador en la edición de fotos. ClipDrop.co es un verdadero cambio de juego en el mundo de la edición de fotos. La característica más notable de esta herramienta es su capacidad para extraer objetos, personas y elementos específicos de una imagen y luego combinarlos en otras imágenes o fondos. ¿Te gustaría eliminar el fondo de una foto o añadir un objeto a otra imagen? ClipDrop.co lo hace posible con unos pocos clics. Estos son algunos pasos sencillos para la edición de fotos con ClipDrop.co. Registro gratuito. Comienza registrándote en ClipDrop.co de forma gratuita y accede a las herramientas de edición. Sube tus imágenes. Carga las imágenes que deseas editar en la plataforma. ClipDrop.co las procesará rápidamente. Edición intuitiva. Utiliza la interfaz intuitiva de ClipDrop.co para eliminar fondos, recortar elementos y ajustar imágenes según tus necesidades. Combina y crea. La magia de ClipDrop.co se encuentra en su capacidad para combinar elementos de diferentes imágenes. Mezcla y empareja para crear composiciones únicas. Descarga tu obra maestra. Una vez que estés satisfecho con tu edición, descarga la imagen final en alta resolución. Ejemplos de uso creativo. Retratos impresionantes. Resalta tus sujetos eliminando fondos no deseados y mejorando los detalles. Collage personalizados. Combina múltiples imágenes de manera creativa. Marketing visual. Crea anuncios y contenido visual llamativo en minutos. Presentaciones visuales. Mejora tus presentaciones profesionales con imágenes personalizadas. Libera tu creatividad con ClipDrop.co. Esta herramienta intuitiva es perfecta para crear imágenes impresionantes para tus proyectos personales o profesionales. La próxima vez que quieras mejorar tus fotos o experimentar con la edición de imágenes, prueba ClipDrop.co y descubre cómo esta herramienta innovadora puede simplificar tu proceso de edición de fotos. La creatividad no tiene límites.